Y uno de nuestros equipos visitó los puestos de pólvora ubicados en el Parque Centenario de San Salvador. La sorpresa fue que los comerciantes se encuentran preocupados porque dicen que han vendido muy poco. Veamos. En la temporada decembrina, los productos pirotécnicos se convierten en la fuente de ingresos para varias familias salvadoreñas. Doña Glenda Lazo desde hace 25 años se dedica a este rubro. Asegura que esta vez ha disminuido la afluencia de clientes y eso les está generando pocas ganancias. Este año, pues, por lo de la pandemia, desde el año pasado ha habido un incremento hacia la pólvora china y la pólvora nacional. Pero este año se ha disparado más todavía. Entonces ha sido un poco más difícil venderla o comercializarla porque la gente siente que está más cara. El resultado de la venta representa el sustento diario para el próximo año. Esperamos la temporada navideña y de aquí sacamos prácticamente para casi mantenernos todo el año. En lo que viene, pues, la siguiente temporada. Y sí, ha sido bastante difícil comercializarlo. Los clientes llegan a los puestos preguntando los costos. Sin embargo, no encuentran los mismos de los años anteriores y piden una rebaja. Los vendedores dicen que la pólvora ha aumentado entre 15 y 20 dólares. Aquí los costos, por lo menos hay, está el mortero, la milpita. Hay costos de 10 dólares. Hasta de a dólar tenemos, pues, para el que no pueda, que venga a comprar, hay dólares. Hay baterías también. Llegamos a costos hasta de 40, 50. Así como las metralladoras también, que según el tamaño, así es el costo. Es bien importante que el salvadoreño venga a consumir lo propio, ¿verdad?, de este lugar. Y que ellos también aquí están, igual que todos nosotros que nos vamos a trabajar mañana. Entonces, sería importante que los visiten a ellos, si ellos están en un buen lugar. 107 puestos están ubicados en el Parque Centenario. Y los comerciantes esperan que para el primero de enero la pólvora esté totalmente vendida para así generar ganancias y prepararse para el próximo año. Con imágenes de Gesiel Palacios, Fiorentina Campos, Noticias Cuatro Visión.